Volumen 9 Capítulo 11 Julio 27 de 1909 El alma es el juguete de Jesús en la tierra. El alma es el juguete de Jesús en la tierra. Entonces, ¿para qué tenerme sobre esta tierra? Y Él, en cuanto se ha hecho ver, como relámpago me ha dicho. Hija mía, te tengo como juguete. Pero los juguetes no siempre se tienen en las manos. Muchas veces, aún por meses y meses, no se tocan. Pero a pesar de esto, cuando el dueño de aquel juguete lo quiere, éste no deja de formar su diversión. ¿Quieres tú acaso que ni siquiera un juguete tenga yo sobre la tierra? Haz que me entretenga contigo a mi agrado sobre la tierra. Y yo, en correspondencia, te haré entretenerte conmigo en el cielo. Volumen 9 Capítulo 12 Julio 29 de 1909 La paz es virtud divina Continuando, mi habitual estado desea entre mí, ¿Por qué el Señor quiere que no entre en mí ni un aliento de turbación, y que en todas las cosas me mantenga siempre en paz? Parece que ninguna cosa le agrada. Aunque fueran obras grandes, virtudes heroicas, sufrimientos atroces, parece que Él olfatea en el alma, y a pesar de todas estas obras, virtudes y sufrimientos, si no hay paz, quedan ahuseado y descontento del alma. En ese momento, se ha hecho oír, y con una voz digna e imponente, respondiendo a mi por qué, me ha dicho. Porque la paz es virtud divina, y las otras virtudes son humanas. Así que, cualquier virtud, si no está coronada por la paz, no se puede llamar virtud sino vicio. He aquí el por qué me importa tanto la paz. Porque la paz es la señal más cierta de que se sufre y se obra por mí, y es la herencia que doy a mis hijos, la paz eterna que gozarán conmigo en el cielo. Volumen 9 Capítulo 13 Agosto 2 de 1909 El alma Juguete de oro y de brillantes Estaba pensando en lo que había escrito el 27 del mes pasado, y decía entre mí, Yo creía que era alguna cosa en las manos del Señor, pero no soy otra cosa que un juguete. ¡Qué objeto vilísimo soy yo! Los juguetes pueden ser de barro, de tierra, de papel, de masa elástica, que basta que caigan a tierra o un mínimo golpe para romperse, y no sirviendo más para jugar, se desechan. Oh, mi bien, cómo me siento oprimida pensando que un día u otro me podrás arrojar de ti. Y el buen Jesús se ha hecho oír diciéndome, Hija mía, no te oprimas. Cuando los juguetes son de materiales viles y se rompen, se desechan, pero si son de oro o de brillantes o de otro material precioso, se mandan reparar y sirven siempre para formar el entretenimiento de quien tiene el bien de poseerlos. Tal eres tú para mí, un juguete de brillantes y de oro purísimo, por tener en ti mi imagen y por haber desembolsado el precio de mi sangre para adquirirte, y porque estás adornada con la semejanza de mis sufrimientos. Así que no eres un objeto vil que pueda desecharte. Me cuestas mucho. Puedes estar tranquila porque no hay peligro de que pueda desecharte. Volumen 9 Capítulo 14 Octubre 1 de 1909 Jesús numera, pesa y mide todo en el alma, a fin de que nada quede disperso y de todo sea recompensada. Encontrándome muy afligida por mi pobre estado, me sentía nauseante a mí misma y abominable ante Dios. Me sentía como si el Señor me estuviera dejando a la mitad del camino y sin Él no puedo seguir más adelante. Siento que no quiere servirse más de mí para evitar los castigos al mundo y por eso ha alejado de mí las cruces, las espinas, ha interrumpido toda la participación de la pasión y las comunicaciones. lo único que veo es que está alerta para hacerme estar en paz. Mi Dios, qué pena si tú mismo no me tuvieras distraída de esta mi pérdida de cruces, de ti y de todo yo moriría de dolor. Ah, si no fuera por tu santo querer en quemar de males habría caído. Ah, tenme siempre en tu santo querer y eso me basta. Después, encontrándome en mi habitual estado lloraba y decía entre mí, el buen Jesús no me ha tomado en cuenta ni los años de cama ni los sacrificios. No ha tomado en cuenta nada de otra manera no me habría dejado y lloraba, lloraba. En ese momento lo he sentido que se movía en mi interior y perdí los sentidos pero aún fuera de mí continuaba llorando y entonces como si se hubiera abierto una puerta en mi interior he visto a Jesús. Yo me sentía enfadada y no le decía nada solo lloraba y Jesús me ha dicho cálmate cálmate no llores si tú lloras yo me siento tocar el corazón y desmayar de amor por ti quieres tú acrecentar mis penas por causa de tu amor después ha agregado tomando una actitud majestuosa y como sentándose en mi corazón sobre de un trono parecía que tenía una pluma en la mano y escribía y dirigiéndose a mí me ha dicho mira si no tengo cuenta de tus cosas y no sólo de los años de cama de los sacrificios sino también de los pensamientos que haces para mí escribo tus afectos tus deseos todo todo y también lo que quisieras hacer lo que quisieras sufrir y porque yo no te lo concedo tú no lo haces todo número peso y mido a fin de que nada se pierda y de todo seas recompensada y como lo escribo todo lo conservo en mi mismo corazón después no sé decir cómo mientras primero estaba en mi interior después yo me encontraba en Jesús parecía que la cabeza de Jesús estuviera en el lugar de mi cabeza y todos mis miembros le servían de cuerpo y ha dicho mira cómo te tengo como miembros de mi mismo cuerpo y ha desaparecido después de un poco habiendo regresado Jesús como yo continuaba estando afligida y de vez en cuando rompía en llanto me ha dicho hija mía ánimo no te he dejado más bien estoy oculto porque si me quisiera ver como antes tú me atarías todo y yo no podría en nada castigar al mundo ni te he dejado a medio camino no recuerdas cuáles son estos años del último periodo de tu vivir son los años queridos por tu confesor no recuerdas que no una vez sino que cuatro o cinco veces te has encontrado luchando conmigo yo que te quería traer y tú decías que la obediencia no quería y mientras yo te había preparado para poderte traer conmigo era obligado a dejarte de nuevo mira ahora las consecuencias de eso son años de espera y de paciencia la caridad y la obediencia tienen sus espinas que hacen grandes heridas y hacen sangrar el corazón pero también hacen brotar las rosas más grandes olorosas y bellas porque viendo en tu confesor el fruto de su buen querer y la caridad y el temor de que el mundo pudiese ser castigado por eso yo he concurrido en algún modo pero si yo no hubiera encontrado a ninguno que me hubiese rogado y se hubiera interpuesto ciertamente ya no estarías aquí pero vamos ánimo no será tan largo el exilio y te prometo que vendrá un día en que no me haré vencer por ninguno quien puede decir en que amarguras me encuentro confortada si pero amargada hasta la médula de los huesos y no puedo recordarme de esto sin llorar tanto que al decírselo al confesor eran tantas las lágrimas que parecía que me impacientaba con él y verdaderamente le he dicho usted ha sido la causa de mis males volumen 9 capítulo 15 octubre 4 de 1909 el pensamiento de sí mismo se debe interrumpir para hacer lo que hace Jesús continuando mi estado de aflicción y de pérdida de mi bendito Jesús estaba según mi costumbre toda ocupada en mi interior en las horas de la pasión justo en la hora en la que Jesús carga el pesado madero de la cruz todo el mundo me estaba presente 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 pasado y futuro mi fantasía parecía que diera todas las culpas de todas las generaciones que prensaban y casi aplastaban al benigno Jesús así que la cruz no era otra cosa que una brisna de paja una sombra de peso en comparación con el peso de todos los pecados yo trataba de estrecharme a Jesús y decía mira mi vida mi bien estoy yo a nombre de todos ellos ves ves cuántas olas de blasfemias y yo para repararte te bendigo por todos ves cuántas olas de amarguras de odios de desprecios de ingratitudes de poquísimo amor y yo quiero endulzarte por todos amarte por todos agradecerte adorarte honrarte por todos pero mis reparaciones son frías mezquinas finitas tú que eres el ofendido eres infinito por lo que también mis reparaciones mi amor quiero hacerlos infinitos y para hacerlos infinitos inmensos interminables me uno a ti con tu misma divinidad es más junto con el Padre y con el Espíritu Santo y te bendigo con vuestras bendiciones te amo con vuestro amor te endulzo con vuestras mismas dulzuras te honro te adoro como hacéis entre las divinas personas pero ¿quién puede decir todos los desatinos que decía? no terminaría jamás si lo quisiera decir todo cuando me encuentro en las horas de la pasión siento que junto con Jesús yo también abrazara la inmensidad de su obra y por todos y por cada uno glorifico a Dios reparo impetro por todos y por eso el decirlo todo me resulta difícil entonces mientras esto hacía el pensamiento me ha dicho ¿piensas en los pecados de los demás y los tuyos? piensa en ti repara por ti así que traté de pensar en mis males en mis grandes miserias en las privaciones de Jesús que son causa de mis pecados y distrayéndome de las cosas acostumbradas de mi interior lloraba mi gran desventura mientras estaba en esto mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y con voz sensible me ha dicho ¿quieres tú juzgarte? el obrar de tu interior no es tuyo sino mío tú no haces otra cosa que seguirme el resto lo hago todo por mí el pensamiento de ti misma lo debes quitar no debes hacer otra cosa que lo que yo quiero y yo pensaré en tus males y en tus bienes ¿quién puede hacerte más bien tú o yo? y mostraba que se disgustaba entonces me he puesto a seguirlo pero poco después llegando a otro punto del camino del calvario en el cual más que nunca me internaba en las diversas intenciones de Jesús el pensamiento me ha dicho no sólo debes quitar el pensamiento de santificarte sino también el de salvarte no ves que por ti misma no eres buena para nada en que te aprovechará hacer por los demás yo dirigiéndome a Jesús le he dicho Jesús mío tu sangre no es para mí tus penas tu cruz he sido tan mala que habiéndolas pisoteado bajo mis pies con mis culpas tú tal vez las has agotado para mí ah perdóname pero si no quieres perdonarme déjame tu querer y estaré contenta tu voluntad es todo para mí he quedado sola sin ti y sólo tú puedes conocer la pérdida que he tenido no tengo a nadie las criaturas sin ti me fastidian me siento en esta cárcel de mi cuerpo como esclava en cadenas al menos por piedad no me quites tu santo querer y mientras esto pensaba me he distraído de nuevo de mi interior y Jesús de nuevo me hizo oír su voz fuerte e imponente que decía no quieres terminar con eso quieres tú estropear mi obra en ti y no sé pero como si hubiera puesto silencio en mi mente he tratado de seguirlo y de terminar con esos pensamientos volumen 9 capítulo 16 octubre 6 de 1909 las virtudes del verdadero amor son purificar todo triunfar sobre todo y llegar a todo habiendo recibido la comunión ha venido por un poquito mi siempre amable Jesús y habiendo tenido una discusión con el confesor sobre la naturaleza del verdadero amor yo quería preguntarle a Jesús si yo tenía razón o no y él me ha dicho hija mía es exactamente así como tú decías que el verdadero amor facilita todo excluye todo temor toda duda y todo su arte es posesionarse de la persona amada y cuando la ha hecho suya el amor mismo le suministra los medios para conservar el objeto adquirido ahora qué temor qué duda puede tener el alma de una cosa suya qué cosa no espera es más cuando ha llegado a tomar posesión de ella el amor se hace intrépido y llega hasta pretender los excesos y a lo increíble no hay más tuyo o mío el amor verdadero puede decir tuyo soy yo y mío eres tú así que podemos disponer juntos hacernos felices juntos gozárnosla juntos si te he adquirido quiero servirme de ti como me place y como el alma en este estado de verdadero amor puede ir pescando defectos miserias debilidades si el objeto adquirido todo le ha condonado de todo le enriquece y el objeto que posee la va purificando continuamente estas son las virtudes del verdadero amor purificar todo triunfar sobre todo y a todo llegar en efecto que amor podría haber por una persona a la que se teme de la que se duda de la que no se espera todo el amor perdería lo más bello de sus cualidades es verdad que también en los santos se ve esto y eso dice que en los santos el amor puede ser imperfecto y puede tener sus variedades según los estados en los que se encuentran en ti la cosa es muy diferente debiendo estar ya tú conmigo en el cielo y habiéndolo sacrificado por amor a la obediencia y del prójimo el amor ha quedado confirmado en ti la voluntad confirmada a no ofenderme así que tu vida es como una vida que ya ha pasado por eso no adviertes el peso de las miserias humanas por eso mantente atenta a lo que te conviene y a amarme hasta el infinito amor volumen 9 capítulo 17 octubre 7 de 1909 cautela y celo de Jesús el circundar a las criaturas de espinas en el alma y en el cuerpo encontrándome en mi habitual estado en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho hija mía es tal y tanto el celo la cautela que tengo con mis criaturas que para no dejarlas dañarse estoy obligado a circundarles de espinas el alma y el cuerpo a fin de que las espinas tengan alejado el fango que podría ensuciarlas es por esto hija mía que aún mis más grandes favores con los que favorezco a las almas a mí más amadas los circundo de espinas esto es de amarguras deprivaciones de estados de ánimo a fin de que estas espinas no sólo me las custodien sino que no las dejen ensuciarse con el fango del amor propio y de otras cosas y ha desaparecido volumen 9 capítulo 18 octubre 14 de 1909 pruebas de que es Jesús quien va a Luisa continuando mi habitual estado me parecía encontrar en mis brazos al niño Jesús y de uno se han hecho tres y yo me sentía toda inmersa en ellos después en la mañana cuando vino el confesor me ha preguntado si había venido Jesús y yo le dije como está escrito arriba sin agregar otra cosa entonces el confesor me dijo nada te han dicho nada has comprendido y yo no sé decirlo bien y él continuaba diciéndome has sido toda la trinidad y no sabes decir nada te has vuelto más tonta se ve que son sueños y yo sí es verdad que son sueños y ha seguido diciéndome otras cosas y mientras el confesor hablaba yo me he sentido estrechar fuerte fuerte por los brazos de Jesús tanto de perder los sentidos y Jesús me decía ¿quién es el que quiere molestar a mi hija? y yo el Padre tiene razón porque yo no sé decir nada no tiene ninguna señal de que quien viene a mí seas tú Jesucristo y Jesús continuó diciéndome yo hago yo hago contigo como haría el mar a una persona que fuera a arrojarse a lo profundo de él yo te arrojo toda en mi ser de modo que todos tus sentidos quedan inundados y si quieres hablar de mi inmensidad profundidad y altura podrás decir que era tanta que la vista se te perdía si quieres hablar de mis delicias de mis cualidades podrás decir que son tales y tantas que tratabas de abrir la boca para numerarlas y quedabas ahogada y así de todo lo demás además como que ninguna señal he dado de que soy yo falso quien te ha mantenido 22 años en cama sin interrupciones y con plena calma y paciencia ha sido tal vez virtud de ellos o virtud mía y las pruebas que hicieron durante los primeros años de este tu estado y el hacerte permanecer inmóvil por 10 por 7 por 18 días sin tomar nada de los alimentos necesarios eran tal vez ellos los que te mantenían o yo después habiéndome llamado el padre he regresado en mí misma y habiendo celebrado la santa misa he recibido la comunión y después ha regresado Jesús y yo me he lamentado con él porque no venía como antes que su tanto amor con el que me amaba me parecía convertido en frialdad es verdad que lamentándome contigo siempre me pones excusas que porque quieres castigar y por eso no vienes pero yo no lo creo quien sabe que mal hay en mi alma por eso es que no vienes al menos dímelo que a cualquier costo a una costa de mi vida lo quitaré pero sin ti no puedo estar piensa lo que quieras pero así yo no puedo seguir adelante o contigo en la tierra o contigo en el cielo y Jesús bendito interrumpiéndome a hablar me ha dicho cálmate cálmate no estoy lejos de ti estoy siempre contigo no me ves siempre pero siempre estoy contigo más bien me estoy en lo más íntimo de tu corazón para reposarme y conforme tú me buscas y con paciencia toleras mis privaciones así me circundas de flores para aliviarme y hacerme reposar más pacífico y mientras esto decía parecía que en torno a Jesús había tanta variedad de flores que casi lo ocultaban después ha agregado tú no crees que es por castigar al mundo que te tengo privada de mí sin embargo es así cuando menos lo esperes oirás cosas que sucederán y mientras esto decía me hacía ver en el mundo guerras revoluciones contra la iglesia iglesias incendiadas y todo parecía casi inminente la iglesia Gracias por ver el video.